Paquete de 4 pastilleros, organizador de píldoras, pastillero, pastillero, organizador semanal de píldoras, pastillero de 7 días, dispensador de píldoras. La solución perfecta. Buscas una manera de asegurarte de que no te olvides de tomar tus vitaminas diarias. ¿Te gustaría simplificar las tareas de tus seres queridos cuando se trata de su dosis de píldoras? Este paquete de 4 pastilleros pequeños es exactamente lo que necesitas. Material de alta calidad. Este soporte de vitaminas está hecho de plástico resistente de calidad superior, un material duradero que es 100% seguro y garantizado para soportar la prueba del tiempo. No hay necesidad de preocuparse por productos químicos peligrosos o pinturas. Planificador de 7 días. Con 7 ranuras diferentes para pastillas, una para cada día de la semana, este pastillero semanal es el recordatorio perfecto y organizador para ancianos, niños y adultos. Dí adiós a las dosis olvidadas o saltadas y mantente al día de tu tratamiento para obtener los máximos resultados. Ideal para viajes. Con un diseño ergonómico, práctico y tapas transparentes etiquetadas, este paquete de 4 pastilleros de 7 días cabe perfectamente en cualquier bolsa, mochila, bolso, equipaje o incluso bolsillo, por lo que es el accesorio de viaje ideal para cualquier persona. Garantía de por vida. ZALYK es una empresa con sede en Estados Unidos que se asegurará de que tu satisfacción sea lo primero. Nos esforzamos por proporcionarte productos y servicios de la mejor calidad. Así que si por cualquier razón no estás completamente satisfecho con los organizadores de pastillas, por favor ponte en contacto con nosotros para que podamos garantizar una satisfacción al 100%. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Económico y bueno. He colocado 4 pastillas en cada día y cerró perfecto. Quizás con el uso se le borren un poco las letras pero por el precio está muy bien, viene 4 envases por paquete.